¡Dámelo, vení! ¡Gracias, Hugo! ¿Ahora a tu tío Carlos? A tu tío Carlos. Ahora a tu mamá, mamá. Muy bien, bravo. A ver, Rob. ¡Bravo, Hugo Martín! ¿A quién se lo vas a dar ahora? ¡Vení! ¡Vení! ¡Bravo, Hugo! ¡Bravo! Allá, donde el tío Carlos. ¡Vení, Hugo, vení! Mirá, te está llamando. Me da de vuelta donde mamá. ¡Gracias! ¿A quién más se lo vas a dar? Ahí se va a desmarimbar.